Jorge Fosati confirmó la presencia de Paolo Guerrero en la Copa América. Lanzó fecha exacta que sale la convocatoria de jugadores para el certamen, el increíble jugador surcoreano que Fosati convocará. Esto y más aquí en una nueva edición futbolera en Gol Viral. Arrancamos mi crack. Tiene origen surcoreano, jugó Copa Perú y es la gran sorpresa de Fosati en Perú para la Copa América. Un futbolista que viene destacando en la Liga 1 2024, forma parte de la lista preliminar de 50 futbolistas de la bicolor para la Copa América 2024. Jorge Fosati ya definió su lista preliminar de convocados a la selección peruana para la Copa América 2024. Aunque no ha publicado esta nómina, se han filtrado algunos nombres. Una de las principales sorpresas es Gurum Choi, el defensor de ADT que viene teniendo buenas actuaciones en la Liga 1 2024. En esta nota te contamos más detalles de su trayectoria. ¿Quién es Gurum Choi? Gurum Choi es un futbolista peruano de 25 años que tiene raíces surcoreanas por parte de su padre y que se desempeña como defensor central. El zaguero comenzó su carrera en las divisiones menores de Ayacucho FC. Posteriormente pasó al Alfredo Salinas. En la temporada 2019 fichó por ADT, club con el que jugó en la Copa Perú y llegó a ascender a primera división del fútbol peruano. En esta temporada ha disputado 15 encuentros con el conjunto de Tarma, es capitán del equipo y viene destacando. Actualmente, su carta pase está valorizada en 500.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt. ¿Quiénes son los jugadores que aparecen en la lista preliminar de Jorge Fosati para la Copa América? El viernes 17 de mayo se revelaron los nombres de algunos jugadores que integran la lista preliminar de la selección peruana para la Copa América 2024. Entre ellos destacan Catriel Cabellos, Kevin Quevedo, Raúl Ruidías y José Rivera. Fosati aclara la situación de Guerrero, Advíncula y Yotun para la Copa América y da fecha de lista a Jorge Fosati, entrenador de la selección peruana. Reveló la situación de Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Yotun de cara a la Copa América. Además, especificó cuándo dará a conocer la lista de convocados. La Copa América 2024 se acerca, marcando el primer gran desafío para Jorge Fosati como director técnico de la selección peruana. El uruguayo tendrá la opción de elegir a 26 jugadores para la bicolor, tres más de lo inicialmente previsto. Según el DT, tener que decidir entre una amplia gama de futbolistas representa un desafío considerable, especialmente en la priorización del tipo de equipo que desea conformar para competir en Estados Unidos. En esa línea, recientemente, el técnico se pronunció sobre la situación de Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Yoshimar Yotun de cara al torneo y también anunció cuándo revelará la lista definitiva de convocados. De acuerdo al entrenador, en una entrevista con The Sports, de los tres deportistas mencionados, el Depredador es quien tiene más probabilidades de participar en el torneo continental. En cambio, la situación de Rayo es más compleja y su presencia a tiempo es ajustada. Por otro lado, el timonel descartó completamente la inclusión de Yoshi. Paolo llegará a la Copa América. Lo de Advíncula está muy justo, pero también va a estar. Yotun sí está descartado, manifestó Fossati. En cuanto a Guerrero, el atacante de César Vallejo está actualmente en recuperación de un desgarro muscular que sufrió el 30 de abril durante un encuentro de la Liga 1 contra Sporting Cristal. Lo de Bolt es más fresco. El lateral experimentó un desgarro en el abductor derecho el domingo pasado durante el choque entre Boca y Central Córdoba, correspondiente a la segunda fecha de la Liga Argentina. Además, las primeras evaluaciones de su condición física indican que estará fuera de acción por al menos tres semanas, de acuerdo con informes de ESPN y Radio La Red. Finalmente, el caso de Yoshimar es más complejo. De acuerdo con el informe médico, el mediocentro ha sufrido un compromiso ligamentario en la rodilla tras lesionarse en el encuentro entre UCV y Sporting Cristal. Se someterá a una operación, como informó el periodista Denilson Barrenechea. Posteriormente a la cirugía, se podrá determinar con mayor precisión el periodo de rehabilitación, aunque las estimaciones preliminares sugieren una baja de entre 7 y 8 meses. ¿Cuándo dará a conocer Jorge Fossati la lista de convocados para la Copa América? Fossati, en The Sports, anunció que revelará, a más tardar el jueves 23 de mayo, la lista de jugadores que militan en clubes extranjeros. Asimismo, los nombres de los elementos del torneo local serán publicados la siguiente semana. Entre mañana y pasado sale la lista de jugadores extranjeros y cuando termine la fecha de Libertadores, jueves 30 de mayo, los locales. El plazo máximo para tener la nómina es el 12 de junio. Como se sabe, este torneo internacional será la primera gran prueba y objetivo del entrenador uruguayo, pues más allá de obtener o no algún logro, es una oportunidad de convivencia y competencia al lado de sus nuevos dirigidos de cara al gran objetivo que es escalar en la tabla de posiciones de las eliminatorias. El domingo se lesionó Luis Advíncula y quería preguntarle cuál es la situación que usted evalúa pensando en la Copa América y si Andy Polo y Oliver Son pueden suplir si Lucho no llega a estar disponible para la Copa América. Sí, como decía anteriormente, no estamos mirando por toda la Liga del Mundo. El otro día estábamos viendo el partido de Boca. Sinceramente no me doy cuenta, no nos damos cuenta en qué momento le pasa... No vi un hecho puntual, pero bueno, enseguida nos pusimos en comunicación con Luis y bueno, estamos al tanto de lo que se le ha diagnosticado y sí, es posible que sea muy, muy justo, pero es un jugador que viene jugando de nuevo. Ese tipo de jugadores y con esa experiencia y con las ganas que lo vi a él y a todos los experimentos en marzo, cuando estuvimos juntos, Luis va a estar en la lista. Esa lista la vamos a dar entre hoy y mañana y Luis va a estar en la lista. Llegado el momento, fijate que hoy es 20, 21 de mayo y la Copa empieza precisamente dentro de un mes para nosotros. Entonces, tenemos hasta el 15 de junio para determinar la lista ya definitiva. No voy a regalar esas tres semanas sacando jugadores porque están en duda. Por lo menos para los sudamericanos que a veces miramos al mundo, salvo Europa, lo miramos un poco por arriba del hombro. Yo respeto mucho la actualidad de Canadá. Espero realmente estar equivocado y que sea un rival accesible. Pero me parece que a nosotros nos tocó una llave dura. Arrancamos contra Chile, después Canadá y después nada menos que la vigente campeona del mundo. Pero como vos decís, estamos trabajando para que precisamente saquemos un equipo bien fuerte de la Copa América y llegar mejor todavía a la eliminatoria. Pero antes vamos a jugar la Copa América y la vamos a jugar con toda la fe de que podemos hacerle frente a todos porque las cualidades de los futbolistas están. En el caso de Paolo, como ustedes saben, él está jugando en un equipo aquí en César Vallejo de la ciudad de Trujillo y hace un par de partidos que no lo hace porque precisamente tuvo un problema muscular. Yo digo que normal si tomamos en cuenta que él terminó perfectamente bien la temporada pasada cuando fue a Paraliga Deportiva Universitaria de Quito y después cuando es contratado por Vallejo él está sin pretemporada. Entonces llega y me parece que que se lo hizo jugar demasiado rápido y conseguidilla y no se lo fue graduando. Yo entiendo tenés a Paolo Guerrero y querés que juegue pero pero me parece que por ahí el camino hubiera sido llevarlo más gradualmente y por eso te decía que el problema muscular que tuvo seguramente el 90% de la gente lo ha chacado y tiene 40 años. Pero si el mismo problema lo tiene un pibe de 20 bueno que me expliquen cómo es ¿es por la edad o no es por la edad? y ese mismo problema desgraciadamente lo vemos a cada rato por lo menos acá en la Liga Peruana se ve a cada rato problemas musculares. ¿Pero usted entiende que llega a la Copa Jorge o puede llegar a dejarlo afuera de la Copa América esto? Yo creo que sí yo creo que sí yo creo que llega sin problema tal vez no con los minutos de su equipo que quisiéramos pero pero mientras porque nosotros tenemos partidos también previos a la Copa y yo creo que para esos partidos que es el 7 acá con Paraguay y el 14 en Estados Unidos con El Salvador creo que llega. Le quiero preguntar por dos casos especiales con la lista tan cerca que también están luchando contra su estado físico recuperándose de lesiones que son el de Yotun y el de Paolo Guerrero ¿cómo están? digo, la idea es que formen parte de la lista para la Copa Jorge ¿antes de Paolo dijiste de quién? Yotun también Ah, Yotun sí, no, Yotun no lamentablemente tuvo que ser operado claro de la rodilla y esto fue muy reciente a las 10 días este por lo cual a la Copa América no llega y es muy difícil que llegue para los partidos de eliminatoria de este año ¿no? y es un jugador que venía siendo una importancia muy grande para el equipo Y bueno mis cracks futboleros así terminamos con la edición del día te agradecemos que hayas llegado hasta aquí no olvides comentar qué te pareció la info deportiva del día nos vemos pronto con más novedades aquí en Gol Viral